Bueno, pues señoras y señores, fue una elección verdaderamente polémica en el año 2006. Este que estamos viendo que se está peinando el cabello blanco, el pejelagarto López Obrador, ahora vemos a Felipe, siempre dijo que había existido fraude. El otro decía que se demuestre, pues, finalmente ya saben cómo se resolvió el asunto, pero ya han salido ya muchos libros últimamente que están hablando sobre las anomalías durante aquellas elecciones. Bueno, esta noche tengo en vivo aquí en el estudio de En Contexto al investigador Jorge Alberto López Gallardo, a quien le doy la bienvenida. Es el autor de este libro que tengo en mis manos, 2006, Fraude Electoral, pero ya lo estuve yo ojeando porque no lo he podido leer. Y usted termina concluyendo que efectivamente hubo fraude y que aquí se demuestra matemáticamente. Déjenme decirles que don Jorge es físico, reconocido incluso internacionalmente. Mi pregunta es, ¿cómo un físico se mete a calificar una elección y calificarla de fraudulenta desde la matemática, desde la física? ¿Cómo está eso, Jorge Alberto López Gallardo? Bueno, los números son los que no mienten. Los números, cuando uno ve los números, uno empieza a decir, ¿y eso por qué es así? Es como algo que traemos los físicos, que siempre nos cuestionamos todos, queremos saber por qué. Y cuando salieron los números en el PREP, muchos científicos... El programa de resultados preliminares, el que ofreció el IFE en México. Muchos científicos empezaron a investigar esto en Washington, en Nueva York, en Cuernavaca, en Querétaro, en Suiza... ¿Por qué las autoridades mexicanas no les hicieron caso a todas esas personas o sí? Hubo algo de discusión, los medios presentaron algunas cosas, hubo algunas sesiones con el IFE, pero al último llegó a la barredora del TRIFE y dijo, bueno, esto es así y se acabó. Bueno, pero básicamente, ¿en qué consiste lo que...? Porque, repito, no lo he leído, entonces, ¿cómo es que lo demuestra? No entiendo dónde está la... Está más o menos ojeando, pero, ¿dónde se demuestra que sí hubo fraude? Mira, por ejemplo, los datos que salieron en el PREP al principio, salían el número de votos que llevaba Acción Nacional y el número de votos que llevaba PRD, por ejemplo. Si uno saca una relación de uno con los otros, se ve que hay una relación perfecta. Eso no puede existir. O sea que es básicamente un trabajo matemático el que han hecho ustedes... Es un trabajo matemático. ...a partir de los mismos datos oficiales... Exacto. Pero es un trabajo independiente de decenas de científicos dispersos por todo el mundo. Exactamente lo que estoy viendo aquí. Usted es el autor del libro, pero no es el único que está dando información. Son varios científicos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que está aquí tomando un poco la frase de Milán Kundera, ¿no? De la insoportable levedad del ser. Dice la insoportable anormalidad del PREP. Entonces, básicamente... Bueno, ¿y quién ganó esta elección? Pues, déjame contestar la pregunta. No puedo terminar la historia porque quiero que compren el libro. Y si les digo el final, no lo van a comprar. No lo van a comprar. Oiga, pero hay una parte que me sorprende, porque hay una parte en la que usted dice que incluso el que dice usted que sí ganó, habría ganado por una diferencia de un millón, de más de un millón de votos. ¿Cómo es posible eso? Eso me suena un poquito exagerado, ¿no? Bueno, hay diferentes estudios y todos están compilados aquí. La diferencia está dentro de un rango de 400 mil a millón y medio. Así que, usted escoja. Como yo les pongo aquí, las conclusiones son de ustedes. Usted, como lector, llega a sus propias conclusiones y les doy los datos para que lo... Bueno, pues, obviamente se tiene que leer, ¿no? Jorge Alberto López Gallardo, 2006, fraude electoral. Pero ya nada más para terminar, lo que me llama mucho la atención, lo puedo compartir, ¿no? Antes de estar aquí, me dice que un día vino López Obrador al norte de México. Y que usted le llevó directamente los libros a López Obrador y se los entregó. Y que hasta la fecha López Obrador no le ha hecho caso. ¿Cómo es eso? Yo quería que me compraran algunos, pero, en fin... Se puede conseguir nada más por internet o de librerías. No lo han puesto a la venta. Y se puede conseguir nada más por elreto.com.mx. Bueno, yo estoy realmente picado. Empecé a meterle un poco el diente, como decimos. Está interesante. Vamos a ver si me logra convencer, aunque hay partes muy matemáticas y yo soy malo para las matemáticas. No, no, pero aún sin matemáticas, Helenita Poniatowska, cuando se enteró del trabajo, me dijo... Quiero felicitarte por tu sensibilidad al poner epígrafes de poetas favoritos míos. Exactamente, veo que le gustan las frases y hay poetas aquí. Está muy interesante el libro. Muchísimas gracias, Jorge Alberto López Gallardo, 2006. Fraude, dice que sí, y dice que sí ganó el que dijo que ganó. Pero dice que no lo diga para que lean el libro. Gracias. Muchísimas gracias.